Realmente sabíamos que el partido era complicado, lo habíamos visto, teníamos claro que había poca rotación por parte de Tarinos, pero igualmente, físicamente, nosotros siempre somos un poco peor que los demás equipos y teníamos que correr de riesgo. Yo creo que allí tuvo un partido que parecía perfecto y que somos así, tenemos todos defectos. Yo creo que hoy nos ha salido un poco el segundo partido, que nos dejamos un pelín en algún momento, porque también no estamos bien. Pero bueno, que al final, con la poca rotación, a lo mejor de Tarinos sí que ha hecho que el partido traíte que fuera más fácil, pero realmente no sé nada. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? Ya fuera del partido, ya estáis en el partido decisivo, o sea, fuera del partido de hoy, estáis ya en el partido decisivo. Sí, 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 realmente la cabeza quería llevarte ahora, sabiendo lo que había pasado ayer, entonces no sé si ahora mismo estamos demasiado preparados o pensando en ello. Bueno, ya tenemos unas horas por delante, entonces, bueno, seguimos con tranquilidad, un equipo así que conocemos, hemos jugado dos partidos ya, entonces, bueno, con tranquilidad, con ese margen de error, que nos hemos ganado estos dos días, pero al final intento ganar el partido para seguir haciendo un poco este sueño que nosotros tenemos, pues bueno, seguir trabajando. ¿Os imaginabais antes de venir poder luchar por eso, por estar el domingo jugando? A nivel interno yo creo que todos los otros equipos, yo creo que a nivel interno las fases se juegan y se sienten de una manera diferente, es mi manera de hacer extenso. Sí, sinceramente sí, lo que pasa es que hacia afuera entendemos que tenemos que ser, bueno, lo que toca ser, ¿no? Por ser humildes y demás. De caso de que enhorabuena hoy tenemos ciertas ganas de demostrar, pues aquello que hemos hecho en una fase regular, entonces cuando lo sea en la experiencia ya veces dicen, bueno, queríamos demostrar a lo mejor que eso tampoco nos peca, que la vene, se ha de eso. Bueno, en cierta manera a nivel interno sí, pero lo hacemos para la boca pequeña.